Esta es la entrevista del día. El pasado 22 de octubre, el estudio de danza Aspareque de aquí de Villa General Begrano ha cumplido 20 años, dos décadas de historia y trayectoria. Y para celebrarlo ha organizado un encuentro también, pero una forma de reunión, de reencuentro en muchos sentidos, por supuesto, y seguir poniendo en alto todo esto que van generando y enalteciendo en cada una de sus presentaciones. Para charlar un poquito sobre todo esto, estamos en comunicación con la directora del estudio de danza Aspareque, precisamente, Karina Arguello. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días, Noelia. Muy bien, muy bien, la verdad. Buenísimo. Bueno, felicitaciones antes que nada. Estas dos décadas, que significa mucho desde lo personal y el crecimiento, ¿no? Todo el recorrido, el camino recorrido es impresionante. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, 20 años, cuando uno mira hacia atrás, te pones a ver esto, ¿no? Un poco todo lo sucedido, los escenarios pisados, las experiencias vividas, las ganancias, las pérdidas, pero bueno, con una linda cosecha y para, digamos, festejar todo eso, bueno, el encuentro del fin de semana del certamen y, bueno, el pequeño acto del festejo de los 20 años. Claro. Recordar así, como decías, ¿no? De tanto de esto, los escenarios, las experiencias, algunas metas que se habían planteado y que se pudieron concretar. ¿Cuál sería una de ellas la que has movilizado, reitero, desde lo personal, en sentido grupal? En lo personal, bueno, seguir creciendo. Si empecé con una idea de profesionalizar lo más que se pueda el grupo, que entiendan y que me sigan un poco en esto que también tiene que ver con el estudio, no solamente bailar, sino que hoy la escuela cuenta con varios profesores que ya están dictando su clase y otros que ya están trabajando conmigo a futuro, digamos, a cargo de los distintos grupos de danza. Eso me parece muy importante. Bueno, después de repente, no sé, queríamos ir al Festival de Altagracia, por ejemplo, los Precosquín, esos escenarios que, bueno, que uno los ve por ahí tan cerca en lo geográfico, pero por ahí como los ve inalcanzable y, bueno, de a poquito, trabajando desde abajo, bueno, fuimos logrando esos escenarios. Después, lo, qué sé yo, participar en Canal 9 o algunas participaciones en algunos programas, que llevar nuestro folclore argentino también fue como, eso tal vez no lo había buscado, fue saliendo a medida del trabajo y, bueno, nos dio mucha satisfacción. Exacto, el tener en cuenta y, bueno, también el plantearse una apuesta artística acorde también a esas exigencias y así lo han demostrado puntualmente en cada una de las fiestas, de los eventos, aquí en Villas de Gran Verano y en la región donde se los ha convocado, recordar en ese momento cuando las chicas lucieron los jeans y empezaron a zapatear, que era uno de los primeros grupos, o el primero en concreto, donde el Malamo estaba a cargo de ellas. Sí, eso es así, hace unos 12, 13 años, capaz que un poquito más que eso sucedió, cuando Andrés se incorporó al grupo, empezó a trabajar en la parte de Malambo y, bueno, siempre tratamos de que la mudanza a la danza no perdiera un poquito lo que tiene que ver con la dama, con la niña y, bueno, se logró eso, ¿no? Ese trabajo, ese mix entre no perder la femineidad, pero también poder hacer un Malambo combinado con algunos varones y, bueno, eso, los jeans, la camisa fue en ese momento como muy innovador y también fue muy lindo, o sea, el trabajo que pudimos hacer y compartir con Andrés también fue un fuerte impulso para el grupo y, bueno, para seguir creciendo. Realmente una muy buena dupla y combinación, ¿no? Y tratando de sacar lo mejor y las capacidades de todos, quizás algunos con algunos temores o resquemores, si se quiere, pero después como que dieron el pasito adelante y realmente la demostración o la puesta artística ha sido muy buena. Sí, en muchos aspectos a veces hemos tenido eso de que esos desafíos, creo que nos íbamos poniendo distintos desafíos que a lo mejor no estaban vistos mucho porque por ahí el folclore, mucha gente lo ve como siempre, no sé, la bota, el zapato y el vestido. Y hay muchas formas hoy en día, ¿no? Porque ha ido evolucionando todo lo que tiene que ver con el folclore argentino. Tratamos de no perder la esencia, también para eso estudiamos y seguimos trabajando, pero también a veces buscamos otros horizontes, otros escenarios, otro público y, bueno, vamos haciendo como también en aquel momento hicimos el cuadro de folclore moderno, la evolución del folclore, que también fue un cuadro muy lindo donde ya tuvimos que trabajar incorporando a los bailarines otras técnicas de clásico y contemporáneo, que, bueno, fue demostrando y nos ayudó a crecer y, bueno, como te decía, ganar otros escenarios. Claro. Y también, bueno, sin dudarlo, es que uno de los cuadros y que les ha permitido también esto, como decías, ¿no?, de llegar a la ciudad de Altagracia con la fiesta de colectividades y sobre el escenario, también hacer ese recorrido por Latinoamérica abrazándolos en sus danzas y en su música. Esto ha tenido también como un aplauso generalizado y aprobado por tantos, ¿no? Sí, sí, eso también. Yo eso, la verdad, que fue algo que me quedó, siempre lo digo y lo cuento, de cuando yo bailaba en la fiesta de la cerveza y veía otras colectividades que venían a nuestra fiesta, a veces en Albegrano, y realmente fue algo que me encantaba y era como que me quedó, digo, algún día ojalá se pueda hacer y, bueno, pasaron muchos años hasta que, bueno, lo pude llevar a cabo con mi grupo. Llevió un gran tiempo de trabajo. Bueno, una gran inversión en cuanto a lo económico porque trabajamos con siete países, con los vestuarios de siete países, ¿no?, lo más parecido. Hay cosas que fuimos comprando de repente en Chile o en otras localidades, gente que ayudó también, que aportó para que nosotros pudiéramos cumplir nuestro objetivo y, como siempre, bueno, en todos los eventos que realizamos para recabar fondos de Villa General de Albegrano, está ahí comprando, colaborando con el número, con la rifa, con el evento, bueno, de distintas maneras, que es lo que también nos impulsa y nos ayuda a crecer. Y este cuadro, ahora es latinoamericano, no sé, bueno, fue realmente, bueno, hermoso y lo vamos de a poquito en distintas fiestas, bueno, llevando partes del cuadro, bueno, compartiendo, bueno, nuestra vivencia y ese trabajo. Ajá, claro. Y similar también, y estuvo, bueno, el colorido impresionante de ese vestuario, que también después se plasmó en otro aspecto y en otro momento, digamos, y resaltar con el circo criollo, que también han tenido ocasión de ponerle como hasta teatralidad, ¿no?, no solamente las danzas, como decías, en cuanto a lo estético y a lo estilizado y demás, sino también el divertirse sobre el escenario. Sí, el circo criollo, sí, también. Eso fue lo que tenía, ¿no?, la parte teatral, y bueno, la diversión y el gusto y el disfrute de los chicos, porque también, para poder transmitir, ellos, digamos, en cada papel, digamos, se ponían en cada papel y, bueno, eso era un trabajo que hacíamos en clase, con los docentes que trabajábamos, bueno, en mucho de todo esto hemos trabajado con el profe Sebastián Delgado, que es con quien hicimos todas estas puestas de abrazo latinoamericano, con quien nos capacitamos, y nos ayudó a entender, porque si bien a mí me encantaba, no tenía los conocimientos. Profundizar, claro, ¿no?, profundizar en ello. Para poder llevar a cabo semejante laburo y de a poco empezamos a trabajar con él, empecé a investigar, a ver, y bueno, con él fui creciendo en eso y, nada, llevamos a lo que fue abrazo latinoamericano. Y esto del circo criollo, bueno, fue muy lindo y esto, diferente, ¿no?, también porque tenía un pericón, bueno, la parte de circo, la parte que hacían al comienzo, bueno, no me acuerdo ahora cómo es, que hablaban los chicos, bueno, todo un trabajo también de voces que, bueno, que llevaba un tiempo. Exactamente. Y, bueno, 20 años y hay muchos de ellos que están desde primera hora, ¿no?, y que siguen formando parte del grupo, hasta algunos también se han despegado en cierta manera, han crecido, ya tienen también su grupo a cargo, eso también debe ser como movilizante desde la dirección, ¿no? Sí, sí, es muy movilizante y, bueno, ayer y estos últimos días que voy por ahí invitando a los distintos alumnos, a los distintos exalumnos o papás a participar, a que se sumen un ratito para el acto. Y también te cuento que armé un cuadro que va a ser la apertura del acto, coreográfico, muy sencillo, pero que con un grupo de exalumnos. Entonces, hubo una convocatoria, se sumaron, armamos un cuadro, bueno, esos van a tener su participación y te hablo de exalumnos de distintas generaciones. Sí. Y, bueno, todos van a ser parte de una sola apuesta y, nada, vamos a compartir y festejar de esta manera los 20 años. Ah, buenísimo. Bien, y hablando de ese acto, ¿para cuándo está previsto que la gente también se pueda acercar y compartir esa instancia? Para el mismo sábado, sábado 28, a las 21 horas. Ahí vamos a tener, digamos, el festejo, el acto y algunas menciones de en cuanto a estos 20 años de Pariaic. Bárbaro. Y hablando un poquito de este octavo, ya encuentro competitivo de danzas folocróricas y malambo argentino, ¿cómo ha sido la convocatoria? ¿Cuántas delegaciones van a estar participando en esta oportunidad? La verdad es que sorprendida y muy contenta porque, bueno, tengo aproximadamente 13 delegaciones. Digo 13 porque hay algunas que todavía faltan demandar las planillas, pero ya hemos estado hablando y trabajando, así que cuento con ellas. Desde distintos puntos de la provincia, de la provincia de San Luis vienen dos delegaciones, lo que nos va a dar un marco muy interesante en cuanto a lo que se va a proponer en el escenario. Tenemos 25 rubros, para lo cual, bueno, contamos con dos jurados de altísimo nivel que van a estar, bueno, evaluando durante todo el día las distintas categorías, los distintos rubros que se van a presentar. Jurado que recién nombrabas a quien ha acompañado en todo este crecimiento también en los últimos años, Sebastián Delgado. Sí, Sebastián Delgado, bueno, es uno de los jurados. Ya hemos trabajado en otras oportunidades con él. Bueno, él también, jurado de los Precozquín y en distintos puntos del país, lo que es muy importante porque es un jurado reconocido y referente. Entonces también las academias se suman porque eso, ¿no? A veces a la hora de decidir a dónde voy también se tiene en cuenta esto, quién va a jurar, para, bueno, conocer los estilos y lo que van a proponer también. Claro. Y Sebastián junto con Noelia Urquiza también. Noelia Urquiza. Bueno, la profe Noelia es la primera vez que nos va a visitar. Ella es de Santiago del Estero, ¿sí? Es una licencia de folclore egresada de la Universidad Nacional de las Artes Buenos Aires. Es bailarina, intérprete de folclore y tango y está dando talleres por todo el país. Buenísimo. La jornada, ¿a partir de qué hora comienza? ¿Tiene un valor el ingreso también, un buen o contribución? Sí, claro. El ingreso tiene un buen o contribución, ¿sí? Porque, bueno, obviamente en semejante evento hay que solventar todos los gastos que tenemos. Tratamos de hacerlo con la mayor calidad. Y, bueno, la entrada, el bono de contribución nos va a ayudar a eso, a llevar adelante el evento. A partir de las dos... ¿Cuál es el costo del bono? 1.200 pesos. 1.200. ¿Y se compra anticipadamente o directamente allí en puerta? Se puede comprar anticipadamente, de repente, a mi teléfono o a alguno de los chicos. Y si quieren colaborar, de repente no pueden ir y quieren colaborar, bienvenido es. También. Y si no, en la puerta. Perfecto. Bien, entonces a partir del mediodía y para todos aquellos que quieren ir acompañando y estando cerca de todo esto, lo que refiere a la competencia en sí. Servicio de buffet, obviamente también. Servicio de buffet, mesa dulce, tal vez haya algunos puestitos de cosas a la venta regionales que se van a sumar. Te cuento que el certamen, la primera parte, va toda la parte infantil. Por ahí, si quieren traer niños a mirar de qué se trata. Hemos armado de esa manera para que todos los chicos puedan bailar temprano, descansados, y que también al finalizar los rubros infantiles se les va a entregar la copa, porque el certamen tiene tres copas, copa infantil, copa mayor y la copa de añoranza o grupo de adultos. Así que se va a calificar de distintas maneras. Perfecto. ¿Y más o menos hasta qué hora estima que se va a extender? Y calculamos que después de las 12 de la noche, generalmente, porque son muchos rubros, y también va a depender de que sean puntuales y que todo vaya bien, porque a veces hay un grupo que viene a la tarde porque viene con solo adultos, y va a depender un poco de eso, pero la idea es que termine entre las 12 y la 1. Perfecto. Entonces, desde el mediodía, haciendo allí el parate de las 21 horas, con la invitación a todos aquellos que han sido parte de esta gran familia a lo largo de estas dos décadas, y gente que ha colaborado de manera permanente, también que se sientan invitados, por supuesto, a asistir. Sí, por supuesto, la invitación es para todos, para todos, todos. Seguro que alguien me ha olvidado, le he mandado la invitación, he hablado con mucha gente, pero bueno, por ahí puede haber quedado alguien sin invitación. Y tal, pero nada, la invitación, como decíamos, es para todo aquel que fue parte del Estudio Anzas Pariaike. Hay muchos que están bailando en distintos, en otros grupos, o tienen que tomar su propio camino, pero bueno, la idea es compartir. Bueno, desde ya agradezco también a quienes hoy están siendo parte del grupo, a los padres, a los que estamos preparando esto, los chicos con las planillas, con las planillas de la entrada de los bailarines, bueno, todos los detalles que vamos llevando adelante. Bueno, el grupo que hoy conforma el Estudio de Danzas Pariaike. Bueno, y felicitaciones nuevamente por todo este trabajo, las felicitaciones a todo el equipo actual y todos aquellos que han sido también protagonistas a lo largo de estos 20 años, y todo lo mejor en la celebración que será el próximo sábado. Ah, y me olvidaba también de invitarlo, que era el taller del viernes, ¿no? Que eso recién lo recibía. Ah, cierto, tenemos el taller. Sí, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Contanos un poquito. El viernes tenemos un taller con la profe, que va a ser de jurada, que nos va a estar visitando ya desde el viernes, Noé Luquiza, un taller de entrenamiento técnico, coreográfico, interpretativo, que está destinado a todos los bailarines, o sea, bailarines que estén en diferentes disciplinas, digamos. Sí. Es para los profes y para los alumnos, ¿sí? De 19 a 21 horas, no tiene costo, es en el salón de eventos, así que solo hay que tener un poco de ganas de bailar y acercarse a participar y conocer un poco esta propuesta. Sí, en inscripción previa, se acercan directamente el viernes. Se acercan directamente, si quieren inscribirse, no hay problema, a mi número pueden ir, o si tienen alguna consulta de qué se trata, pero creo que los conceptos están claros y, bueno, es un poco de esto, ¿no?, de lo que yo propongo y lo que venimos trabajando en Pariaike, y esta formación integral del bailarín que seguimos en esta búsqueda. Bien. Ahora sí, nuevamente, Cari, felicitaciones y, bueno, todo lo mejor que sea con éxito este encuentro, ¿no es cierto?, y esta celebración. Bueno, Noelia, muchas gracias. Gracias por la nota, por difundir y, bueno, los espero, te espero el viernes, el sábado, a las nochesitas, a las 21 horas, ¿sí? Muy bien. Allí estaremos. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Así que conversamos con Carina Arguello, la directora del estudio de danzas Pariaike en esta celebración de estos 20 años y el desarrollo del octavo encuentro competitivo de danzas folclóricas y malambo argentino. Recordando ese taller intensivo gratuito, previsto para el viernes, para todos aquellos bailarines en formación de diferentes disciplinas, para profesores, desde las 19 horas. Así lo que será puntualmente el encuentro desde el mediodía y el acto, que está previsto a las 21 horas, Salón de Eventos y Convenciones. Esta fue la entrevista del día. Gracias. Gracias. Gracias.